Bueno, bienvenidos a este vídeo en el que os voy a dar un poco de información sobre lo que va a suceder en el canal. Vamos a ir por puntos, ¿vale? Primero y antes de todo, voy a seguir subiendo los juegos como hacían el canal de Ejoselillo Gameplays. Cambié un poco, no tenía muchas ganas de grabar, la verdad, por todo lo que ha sucedido. Y ahora voy a retomarlo con bastante más ganas que antes. Subiré los vídeos de los juegos. Vamos, la fecha de lanzamiento, por misiones, en alta definición, como siempre, y lo más rápido que pueda. ¿Qué más deciros? Estoy grabando Saint Rose Got Out of Hell, que es un DLC que va a salir ahora nuevo, pero bueno, de eso ahora hablaremos. Y os digo, casi todos los juegos que yo vea convenientes los seguiré subiendo rápido, como siempre, y lo voy a dividir en misiones. También lo jugaré con mi cara, que creo que se hace un poquito más ameno, y no sé, me gusta bastante más. Así que, apartado del tema de que voy a seguir subiendo vídeos, que no me ha pasado nada, ¿vale? Lo único que me ha dado un poquito de pereza, ¿no? Os quería mostrar aquí que me he hecho un blog, ¿vale? Sobre videojuegos y opinión personal, es decir, a ver cómo os lo puedo explicar. El blog, yo voy a opinar sobre juegos, ¿vale? Yo me voy a hacer un juego, aquí puedo hacer un post tranquilamente, explicando de qué trata, o si me gusta, si no me gusta, por poneros un ejemplo. Assassin's Creed Unity, pues me ha parecido mal esto, esto y esto, me ha parecido bien esto y esto, me llevo una experiencia buena porque la historia me ha parecido así. Y os enseñaré imágenes, mis vídeos, trailer, etc. Con esto puedo manejar un poco más de información, ¿vale? Con el tema de los blogs, porque yo puedo indexar URLs, enlaces, a imágenes, a vídeos, cosa que no puedo hacer en los vídeos en YouTube, que solo es el vídeo y lo que yo pueda ir mostrando, ¿vale? Y ir hablando. Total, que para resumir, el blog lo voy a hacer de videojuegos, principalmente, también habrá algún tema que me apetezca hablar. Y para desahogarme un poco, no solo YouTube, porque agobia, ¿vale? Tanto vídeo. Terminado el tema del blog, lo tenéis en la descripción, por si os queréis pasar. Y para acabar, deciros que cada vez que me pase un juego, como ya dije anteriormente, lo más seguro que haga una review o un poco de mi opinión personal, aparte, en el blog, ¿vale? Escrita. También haré una vídeo-reacción, por decirlo así, una vídeo-opinión sobre el juego en cuestión que me haya pasado. Lo escribiré por Twitter, por Facebook, así que espero que me sigáis en Twitter, que me sigáis en Facebook, que os paséis por el blog y opinar, escribirme... No sé, quiero hacer este canal un poquito más comunitario, por decirlo de alguna manera. O sea, llegar a vosotros un poco más cercano. No voy a subir guías y ya está, o misiones y ya está, no hablo. No, yo creo que voy a meter vídeos más a mi gusto, ¿vale? Aparte de los juegos. Vídeos más que yo me divierta, que me divierto jugando, pero mucho más random, por decirlo de alguna manera. Así que nada, espero que os haya gustado la información que os he dado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será lo más seguro, el de Saint Rose Got Out of Hell, que lo tengo aquí escrito. La misión número 1. Adiós.